Hola mis queridos meridianos, espero de corazón que estés muy bien y te agradezco desde lo más profundo de mi ser que pases por aquí a regalarme un ratito de tu muy valioso tiempo. Ser atractivo o atractiva, gustarle a los demás, ser esa persona que deja esa impresión de seguridad y de encanto que roba miradas. Eso y mucho más es lo que mucha gente le gustaría hacer. En esta entrega te mostraré tres detalles a seguir, no sólo para que te vuelvas más atractivo o atractiva, sino también para que sientas más plenitud y felicidad en ti, que de hecho, eso es lo más importante. Paso número uno. Comprende que la gente siente lo que tú sientes por ti. Voy de nuevo. La gente siente lo que tú sientes por ti. Somos un reflejo de nuestras emociones internas, en especial aquellas que tenemos sobre nosotros mismos desde la perspectiva de nuestras relaciones sociales. Cuando sientes tus inseguridades, es muy común que otras personas las noten, quizás de manera inconsciente, pero esas inseguridades, a pesar de ser sutiles, emanan cierta frecuencia que los demás llegan a notar. ¿Has notado eso en alguien alguna vez? Y esta pregunta es en especial para las chicas, cuando notan esa actitud de necesidad en otros chicos que las quieren conquistar y más bien las alejan por lo mismo. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo puedo verme más en seguridad de mi ser y sentirme más en plenitud? Acepta tus inseguridades. Todos tenemos inseguridades en alguna área de nuestra vida y aceptarlas es un acto de humildad. Esa humildad te hará más atractivo o atractiva al tú aceptar que como ser humano que eres no has venido a este mundo a ser perfecto, has venido a ser real. Humildad es reconocer nuestros defectos y trabajar conforme a ellos, no pasar la vida esquivándolos y pretendiendo ser quienes no somos. Trabaja esas inseguridades en tu intimidad y acepta siempre la plenitud de tu ser en público con transparencia y alegría. Segundo punto. La atracción no se lleva bien con la aprobación popular. Parte de tus superpoderes, por decirlo así, es que puedes decidir ignorar las opiniones que no te sirven y no vivir en función de lo que digan los demás. Ser atractivo o atractiva es un poder de carácter magnético. Vas a atraer personas que están en tu misma frecuencia, así como también vas a repeler o rechazar aquellas que no lo estén. Ser real implica que no buscas la aprobación de todo el mundo para hacer lo que te haga feliz a ti. Eso no solo demuestra seguridad, sino que también demuestra una vida equilibrada y en armonía con tu verdadero ser co-creador. ¿Te importa de verdad la aceptación social? Te voy a decir una verdad dolorosa que ya he dicho antes en otros videos. A la gente no le interesa lo que tú hagas o dejes de hacer. A la única persona que le debes explicaciones sobre qué tan feliz o qué tan triste estás es a ti misma. Hay seres queridos que pueden darnos su opinión y servir de apoyo. Sí, por supuesto. Pero incluso ellos no pueden controlarte en un 100%. Así como tú tampoco puedes controlarlos a ellos en un 100%. Estamos aquí para apoyarnos entre todos y crecer. Pero eres tú quien al final decide cómo y cuándo hacerlo. Deja ya de ser una persona complaciente para todos. Eso drena tu energía. Energía que deberías estar utilizando para crear, para reír, para ser tú. Y tercer y último punto. Más que un punto es una característica muy interesante que quiero compartir contigo porque yo mismo la he utilizado. Mira, tu capacidad de atracción va a estar siempre en alineación a cuánto estás en control y conciencia de tu propio cuerpo. Recuerda, todo va girando en cuanto a tu perspectiva de ese mundo exterior. Y si nos basamos en los dos puntos anteriores de la inseguridad y de la búsqueda de aprobación, podríamos decir que si tratas a los demás como celebridades, ellos te van a tratar como a un fan. Esto es fuerte porque te pone a ti en una posición de energía opuesta a lo que quieres atraer. Pones a esa persona en un pedestal y tu frecuencia vibracional es completamente contraria a esa persona que está allá arriba. Y créeme que así jamás la vas a atraer. Ahora bien, este tercer punto viene a ayudarnos en este aspecto de modo que lleguemos a equiparar esa frecuencia vibracional y podamos ser atractivos y atractivas para los demás. Aquí, básicamente, lo que hacemos es aprobarnos a nosotros mismos al reconocer nuestro propio ser. Hagamos este ejercicio corto y sencillo. vas a tomar una respiración profunda y vas a mirar fijamente a la luz de esta vela. No quites tu mirada. Yo te voy a guiar. ahora, solo quiero que te concentres en tu cabeza, tus mejillas, tu boca, toda esa área. Quiero que ahora sientas tu cuello y tus hombros. Mueve tu cabeza despacio de derecha a izquierda. Date el chance de sentir cómo se mueve tu cuello y mueve un poco los hombros. Muy bien. Baja ahora tus brazos. Siente y percibe tus antebrazos, tus codos, tus brazos, tus manos. Ten percepción de ellos y muévete un poco. siente tu pecho y tu estómago. Siente cómo la respiración hace que se mueva toda esa área de arriba a abajo. Lentamente. Quiero que tomes conciencia de tus caderas y tus piernas, tus pies. Muévete un poco en toda esa área. Así es. Despacio. Ahora solo toma una respiración profunda. Siente. Estás aquí y ahora. Lo que acabamos de hacer es un ejercicio que te ayuda en la concientización de tu propio ser. La importancia de hacer esto te conecta con tu verdadero único y real poder de atracción. No hay nada más fuerte que eso. Recuerda, conviértete en esa persona que te gustaría conocer. Los quiero. Hasta la próxima.